Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Jaiber Cáceres Santana es un joven talentoso barranqueño que con sólo 12 años es verseador y cantante vallenato. Me fascina la piquería, me gusta mostrar mi talento a través de versos. La piquería es algo bonito donde uno pelea verbalmente, aunque siempre atacando con cariño al contrincante. En el año 2018 fue coronado rey de la piquería infantil en el Festival del Retorno en Fonseca, Guajira. Tani, en el segundo puesto quedó Vitola y el primer puesto quedé yo. Y fue una emoción grandísima al saber que había ganado mi primer festival porque me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de llorar. Porque eso es algo bonito, ganarse algo, algo que lo conmueve a uno, llevarse un título a Barranca y que sepa la gente que alguien la representó y que también la gente que esté por allá también sepa que en Barranca hay talento. Su sueño es representar a Barranca Bermeja en el Festival de la Leyenda Vallenata que se realiza en abril del 2019 en la ciudad de Valledupar, en el cual aspira a coronarse como rey de la piquería infantil. Estamos pidiendo al pueblo de Barranca Bermeja, a todas las entidades que puedan colaborar con este niño para que vaya y nos represente en el Festival Vallenato, que allá es muy duro las participaciones. Y en la Guajira donde fue rey Vallenato es todavía muy teso, por eso yo estoy apoyándolo a él y esperamos la colaboración de todo el pueblo de Barranca. Este pequeño artista necesita de nuestra colaboración para hacer posible su viaje y participación en este festival. Esto se lo digo ahora, de manera muy franca, esto se lo digo ahora, de manera muy franca, yo soy el ave canora que va a representar Barranca.